Oigan, sí, qué bonito, qué bonito fue subir ese video, fíjate que yo andaba en duda, andaba en duda de subir el video del setup, por cierto, si no te has enterado, todo este lugar, pues es una pequeña oficina que armamos, este, independiente de donde vivo y demás, y, pues es tal cual una pinche cueva gamer que nos costó muchos años, sí, realmente, también muchos enojos, pasaron muchas cosas con esta oficina, entre que me quedaron mal, entre que de repente te entregan las cosas y no es como quieres, Entonces, vamos improvisando ahí, fue un trabajo de varios meses, yo creo que un año completo lograr armar esto, todavía no terminamos, pero ya, lo principal, pues ya está, ¿no? Tenía muchas dudas, tenía muchas dudas de subir esto, porque decía a Nadia, ¿no? Le decía, por ejemplo, es que me da miedo, porque como que la gente sepa qué es lo que tengo, no está tan chido también, debe haber por ahí un cabrón que dice, no mames, ahí vive el Fede, ah, huevo, ahí dentro de tener esa madre, Entonces, afortunadamente, esto no está donde vivo, en eso también pensamos, como a Tuntume en Cuernavaca, precisamente, precisamente, entonces sí, digamos que desde hace mucho, antes de construir todo este lugar, pensé muy bien en todo eso, y, pues bueno, toco madera, toco madera, no va a pasarme nada malo, ¿no? Anulo mufa. Pero también las envidias son cabronas, güey. Hay mucha gente, me gustó mucho la respuesta de la gente, hay muchos que, que, güey, qué chingón, no mames, que al final de cuentas, si tú dices, cabrón, yo no había pensado en eso, quiero algo así, y lo logras, qué chingón, güey. Porque la neta, muchas de las cosas que tengo aquí, por las que ahorré y trabajé y la chingada de la madre, también son inspiración de otras personas, ¿no? Que yo admiro mucho, o a lo mejor vi algo, o escuché a alguien que, cabrón, tengo un librero lleno de pendejadas, no mames, yo quiero tener eso, güey. Y es bonito, es bonito también tomar ideas de otras personas, y al final de cuentas, inspirarte, y aspirar a algo que tú quieres tener, dices, no mames, es algo muy chingón, muy bonito, güey. Entonces veo muchos comentarios así, de, güey, yo quiero tener eso, algún día yo voy a tener también un librero así, algún día, no mames, voy a tener una cueva, y va a ser mejor, a huevo, güey, tu cueva va a ser mucho más chingona que la mía. Por Diosito que sí, ya lo declaré en voz alta, y put, si no, lo logras. Pero también le decía Nadia, también hay muchas envidias. Entonces, esa pinche energía, yo sí creo que de repente, no, no es como un karma, o no sé, un aura, pero sí creo que, mmm, no sé. Porque las malas intenciones sí de repente afectan de una u otra forma, ¿no? Pero dije, bueno, vamos a subirlo. Afortunadamente, veo muchos comentarios bonitos, muchos buenos deseos, mucha gente que se ha inspirado, mucha gente que dice, no mames, yo voy a tener algo mejor, y eso ya es de gane, güey. Entonces, qué chingón y qué bonito sentí por ver el chat lleno, güey, de un chingo de buenos deseos y de felicitaciones, y de yo voy a aspirar a algo muy cabrón o igual, o este, yo soy apasionado de las películas y a lo mejor no voy a tener un cuarto lleno de videojuegos, pero sí de películas. Entonces, me encantó la pinche respuesta de la gente, y entonces digo, qué bueno que me animé a subirlo, ¿no? No dejan de dar suscripciones y bits, amigos, perdónenme si me voy de un tema a otro, si vamos a jugar, les prometo no tardarme. Adiós del estreno del nuevo especial de Power Rangers, si has visto alguna temporada, sí, este, vi la de SPD, la que eran policías, güey, y la primera completita. Me sorprende mucho el crecimiento de Twitch, una vez más voy a decirlo, he visto, por ejemplo, por ahí una que otra opinión de, no, Twitch ya va para abajo y demás. Hombre, yo nunca había visto tanta gente junta en Twitch, güey, está muy cabrón el crecimiento que ha tenido esta plataforma, y el apoyo aquí ha estado muy ojete. Muchas gracias, amigos, muchas, muchas, muchas gracias. Por tu culpa, dice Paco Alba, me dieron ganas de comprar un PlayStation One, para recordar buenos días. Eso, chinga, pues a huevo, está bien, güey, dátelo, dátelo, hermano, dátelo y juega todo, 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 juega todo, todo. Fede, en el video dijiste que te faltaban algunos controles de Xbox a tu colección, ¿cuáles te faltan o cuáles quieres? Hablo de los controles de Xbox Series X, pues es que sacan, hay uno que es morandito, así brillante, y uno azul claro, güey. Pero, la neta, me estoy esperando, güey, también comprar así a lo pendejo, de repente salen ofertas en Mercado Libre, ya me salen en Facebook Gaming. Luego, Memo, nada más, no puedo decir aquí en voz alta, ah, estaría bueno, qué bonita edición especial, la de Metal Gear Solid 4. Ya hay un WhatsApp de Memo, aquí la encontré, no, espérate, güey. Luego voy con Leo y tengo este juego que así la chingada, entonces ya voy midiéndome un poco. O sea, la neta, sí digo, ese no, ese no, muchas gracias, muchas gracias, no, ahorita no, ahorita no. Y también estamos pimpeando la oficina donde ustedes ven los videos, o sea, que ven al librero atrás y que, ¿qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal de FedeLobo. Esa es otra oficina que también estamos pimpeando, pues esa pues no se hace gratis, ¿no? Entonces, este... No, pues aguanta. Pero miren, sí me dio un medio gustito. Que Memo terminó pasándome el link, fue este, el Sonic Spinball. Qué bonito está y qué bonita, este, cajita, güey. Ya a presumir, dicen. Sí, güey, al chile esto sí hay que presumirlo, güey. Otra taza, dicen. Miren nada más, qué chulada. Qué bonitos colores, ¿eh? Qué bonitos colores, güey. Y huevo, se compró un culo. Estoy seguro que la mitad de juegos que quiero jugar por acá en Twitch, no le interesan a nadie, güey. Como por ejemplo el Batman o este juego que es el Sonic Spinball, ¿no? Esos días me van a ver loco y... A ver, tengo 100 viewers hoy. Lo va a seguir jugando a la madre, dice. El Batman está bueno, dice. Yo sí quiero verlos, dice por acá. Está mejor el Sonic Heroes. Uy, juegazo, claro, claro. ¡Suscríbete al canal!